... ...bueno pues muy buenas tardes a todos los castellanos y leoneses... ...ayer ya lo avisábamos que íbamos a estar en directo... ...como lo hacemos siempre desde vamos a ver... ...pero en Segovia, concretamente en este paraje maravilloso... ...detrás nuestro está el Palacio de Congresos... ...el nuevo Palacio de Congresos de la Faisanera... ...y con nosotros el presidente de la Diputación Francisco Vázquez... ...buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno presidente, magnífico entorno. Bueno pues eso es lo que se pretende... ...que estuviéramos en un entorno para que todos los castellanos y leoneses... ...vieran las maravillas que tenemos aquí en Segovia y en su provincia... ...y precisamente pues estamos en un campo de golf... ...que además ubicado al lado de lo que pretende ser... ...el Palacio de Congresos Provincial de Segovia. Bueno, Segovia un Palacio de Congresos como se merece... ...¿eh? ...como manda la tradición... ...un increíble Palacio de Congresos que verá la luz en pocos meses... ...y que lo tenemos detrás de nosotros y que es una auténtica belleza. Pues sí, nosotros a través de las ayudas recibidas por parte de la Junta de Castilla y León... ...queríamos en Segovia lo que nos faltaba... ...que es un Palacio de Congresos porque somos la única ciudad de Castilla y León... ...y en una ciudad y una provincia eminentemente turística... ...donde esos eventos de turismo de Congresos nos los estamos perdiendo... ...y donde estamos situados entre la capital de España y la capital de la comunidad... ...creo que es muy importante que Segovia tenga ese Palacio de Congresos que se merece. Por supuesto, por supuesto, se lo merecen todos los segovianos, toda la provincia... ...todos los turistas que aquí llegan, presidente... ...y si me lo permite vamos a invitar a los telespectadores... ...a que den una vuelta por el pueblo de Palazuelos de Eresma... ...donde está ubicado... ...donde ya sabes que es el Whisky Vic, de Palazuelos de Eresma... ...una de las mejores aguas de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues dicho lo cual vamos a darnos una vuelta por Palazuelos de Eresma. ¡Suscríbete al canal! Como hoy estamos retransmitiendo en directo el programa desde este Palacio de Congresos... ...nosotros nos hemos desplazado hasta el municipio en el que se encuentra... ...Palazuelos de Eresma... ...para conocer aquellos lugares más singulares de este municipio. Jesús, por ejemplo, ¿dónde nos encontramos ahora? Hola, pues mira, nos encontramos en las instalaciones municipales de Palazuelos... ...donde el equipo del pueblo practica el fútbol y el fútbol 7. Tenemos hasta 14 equipos de distintas edades, desde Chupetines a la categoría aficionado. Deciros también que, bueno, en el municipio hay muchos niños... ...y que realmente tenemos unos 200 en total formando los 14 equipos, como ya he dicho. Otro lugar importante del municipio son las destilerías DIC. Se fundó en el año 1959 y se fundó en un monasterio del Marquer del Arco... ...y de ahí hasta ahora. Ha crecido mucho, puesto que somos muchos trabajadores los que estamos ahí... ...hasta creo que son 103 y 114... ...y en el cual se hacen bebidas espirituosas. El Whisky DIC, que es de toda la vida y en este caso también hacemos la ginebra Larios... ...y también embotellamos el Bourbon Gin Bien. También un lugar emblemático en nuestro municipio es el Colegio de Palazuelos... ...que tiene casi 600 alumnos, 28 unidades y que sigue creciendo de momento. Tenemos hasta sexto, tenemos dos unidades de sexto, al año que viene van a ser tres. Uno de los lugares que encanta a los escolares, porque además da nombre al municipio... ...es el río, el río Oesma. Tiene muchas ciudades, aparte del pantano y del piragüismo... ...bueno, tenemos alumnos que han sido campeones y podían haber sido olímpicos... ...pero este año se ha lesionado y no va a poder ser. Pues se hacen actividades por allí, hemos puesto casetas de pájaros... ...hemos hecho excursiones por la senda verde, hemos hecho una marcha nocturna a ver el pantano... ...por lo tanto es algo más que el nombre del municipio. Bueno, presidente, pues hemos dado una vuelta, como les comentábamos a los telespectadores... ...para que conozcan mejor Palazuelos de Eresma, el Palacio de Congresos... ...que está atrás de nosotros, se ubica en el término municipal de Palazuelos. Precioso pueblo. Palazuelos donde precisamente era una antigua finca de la corporación provincial... ...la que había en este término y era rústica y por eso se ha transformado en un lugar de ocio... ...aunque también, como digo, tiene una importante componente social... ...puesto que seguimos teniendo una residencia de servicios sociales en parte de este paraje. Bueno, mantienen en correcto estado los 1.200, desde la Diputación, los 1.230 kilómetros de la red... ...viaria provincial, hay servicio de bibliobuses, actuaciones culturales en la provincia. Yo creo que esto es como un gran padre que tiene bajo su cobijo a todos los pueblos... ...en este caso hemos abierto con Palazuelos donde nos encontramos... ...pero la provincia de Segovia es amplia, rica, en todo sentido. Pues sí, fundamentalmente, aunque hemos abierto, como dices, por los temas de la promoción económica... ...y turística en los que estamos volcados también en la provincia de Segovia, lo que hay que tener en cuenta... ...es que fundamentalmente el 50% del presupuesto más nos lo dedicamos en la Diputación Provincial a temas sociales... ...es decir, más del 50% del gasto es un gasto social, por eso me gusta a mí decir que somos una diputación social... ...tenemos cuatro centros asistenciales y una red de servicios sociales que abarca no solamente a todos los municipios de la provincia... ...no también a todos los núcleos de población, los más de 370 núcleos de población están atendidos... ...tanto a través de teleasistencia como ayuda a domicilio por la red de servicios sociales que tenemos... ...delegada de la Junta de Castilla y León y que tenemos una capilaridad total en toda la provincia. ¿Esto es importante que se conozca tras la polémica de las diputaciones, sobre las diputaciones, diputaciones... ...si no poner en valor lo que se hace desde las diputaciones es la respuesta para los que gritan en contrario? Yo creo que sí, nosotros gozamos en Castilla y León pues de los mejores servicios sociales de España... ...así lo dicen todas las asociaciones de gerentes y técnicos de servicios sociales... ...donde Castilla y León está en la punta de lanza de lo que son la asistencia social en toda España... ...solamente está a nuestro nivel Navarra y el País Vasco, todas las demás regiones están por debajo... ...y esto es por qué, porque la Junta de Castilla y León con buen criterio ha delegado en las diputaciones provinciales... ...en los municipios de más de 20.000 habitantes, toda la red asistencial de los pequeños ayuntamientos... ...más de 2.248 en nuestra comunidad autónoma y por eso podemos atender magníficamente a todas las personas... ...que las necesitan de cualquier edad y de cualquier condición. Por lo tanto, yo creo que esto hay que ponerlo en valor, como también hay que poner en valor... ...lo que comentabas anteriormente, de la red viaria provincial de nuestra provincia... ...donde, por ejemplo, tenemos más... Ah, parece que hay algún problema con el sueño, mejor, lo solventamos rápido. Como decía, la red viaria provincial que es el doble que la red que tiene en nuestra provincia... ...la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León Puntas... ...el Plan Provincial Estratégico... Sí, efectivamente, hemos aprobado un plan de carreteras para la mejora de todas... ...nuestra red viaria provincial, pero también no solamente atendemos los, ya digo... ...los más de 1.230 kilómetros de carreteras provinciales, de titularidad provincial que tenemos... ...sino también ayudamos a los ayuntamientos, cada cuatro años aproximadamente... ...damos una vuelta a toda la provincia en lo que se refiere al arreglo de todos los caminos rurales... ...de titularidad local, al igual que en esa misma materia de acción territorial... ...pues también arreglamos todas las calles de los municipios de la provincia. Ahora mismo tenemos un plan de cooperación local que se financia con fondos propios de la Diputación... ...al 75% y con fondos de cada uno de los ayuntamientos que lo solicita... ...donde entran pues todo tipo de obras muy variadas, de saneamiento, agua, pavimentaciones, etc. Hay siete líneas distintas de ayuda. Bueno, y la niña bonita, el niño bonita del Palacio de Congresos, para el que hoy estamos aquí... ...para darlo a conocer, para que sepan los castellanos leoneses que se está poniendo en valor... ...ese turismo que llega hasta Segovia y que, como bien decía al comienzo del programa... ...necesitan de un Palacio de Congresos. Pues efectivamente, las diputaciones, como bien sabes, nos ocupamos, ya digo, de temas asistenciales... ...de temas también viarios y de carreteras, pero yo creo que en el siglo XXI... ...nos tenemos que dedicar a modernizar la administración, estamos digitalizando... ...y bueno, pues lo que es poner en red todos los municipios de la provincia de Segovia... ...y precisamente lo que necesitamos es una provincia como la nuestra, esa promoción económica... ...y esa promoción turística que nos va a dar, pues este Palacio de Congresos... ...en la que Segovia, con la afluencia de turistas que recibe todos los años... ...pues no tenía un lugar apropiado para realizar ese tipo de congresos. Van a ser más de 1.200 plazas las que va a haber en este Palacio de Congresos. Pues eventos de todo tipo, desde el punto de vista turístico. Nosotros queremos también tener esa relación que ya tenemos desde hace algún tiempo... ...con el IFEMA de Madrid, donde al estar ubicados, como digo, entre Valladolid y Madrid... ...pues tenemos que aprovecharnos de ese turismo de congresos que muchas veces entra... ...por nuestras fronteras a través de barajas y que es verdad que en muchas de las ocasiones... ...de estos congresos mundiales, pues se celebran en unas localidades grandes... ...como puede ser Madrid o Valladolid, pero que también luego tienen su repercusión... ...en otras más pequeñas como Segovia. Por eso yo creo que tenemos un palacio... ...que sigan trayendo mucha más riqueza a la zona, presidente, sin duda. Por supuesto, nosotros por eso queríamos tener esa posibilidad de que además de ser Segovia... ...pues una ciudad turística eminentemente monumental o patrimonial o medioambiental... ...nos faltaba esta faceta de turismo de congresos que es lo que queremos llenar con esto. Hablando de patrimonio, de riqueza de esta tierra que es mucha, vamos a hablar de los esgrafiados, presidente. ¿Cómo les podríamos explicar a los telespectadores lo que es ese elemento representativo de esta zona? Pues yo creo que es mejor que lo expliquen especialistas, pero nosotros a través del Instituto de la Cultura Tradicional... ...Manuel González Herrero estamos realizando este tipo de becas y de estudios de cultura tradicional... ...y precisamente uno de los estudios que se está realizando es este esgrafiado segoviano. Bueno, pues vamos a irnos a un vídeo explicativo, además del gran historiador Rafael Ruiz, sobre los esgrafiados. Segovia se convierte en un elemento absolutamente característico de su arquitectura, es uno de los elementos... ...que más define la arquitectura popular segoviana y que cuaja aquí fundamentalmente en el siglo XV... ...después de una evolución desde el siglo XIII, pero que acaba convirtiéndose en algo absolutamente intrínseco a lo segoviano... ...en un revestimiento que forra, que tapa, que oculta, que protege el muro, pero que también lo embellece... ...a través de la repetición seriada de un elemento geométrico. Hay que decir que aunque haya una tradición desde el siglo XV en Segovia, lo cierto es que... ...la mayor parte de las fachadas que estamos viendo se hicieron desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días... ...precisamente por una voluntad política, que es lo curioso de este fenómeno. ¿Así? Exacto. El aspecto de Segovia a mediados del siglo XIX era tan argentado que en un momento dado el ayuntamiento... ...tomó la decisión de revocar las fachadas, es decir, de disfrazarlas un poco porque casi todas eran de entramado... ...de madera y ladrillo o de materiales pobres y querían dar un aspecto moderno a Segovia. Y ahí latente en la arquitectura popular de la capital y de la provincia estaba latente el esgrafiado... ...y es entonces cuando se produce un enorme impulso que acaba convirtiendo a Segovia... ...en una de las ciudades con más esgrafiados de todo el mundo y hay muchas porque hay competencia. Aquel que tiene el capricho de hacerse una casa y que además quiere hacerla con esgrafiado... ...pues tiene varias opciones y una es recurrir a un diseño nuevo, encargar el diseño... ...o bien, que es lo más frecuente, recorrer las calles, buscar un prototipo que te guste y encargar su réplica. Bueno, presidente, pues ahí veíamos esa explicación sobre el elemento representativo sin duda de esta tierra de Segovia... ...y vamos a presentar a los telespectadores, al teniente alcalde de Palazuelos de Resma, donde nos encontramos... ...muy buenas tardes, Juan Manuel Martínez y a nuestro compañero y colaborador Ramón Arangüena... ...que se une a esta charla, a esta tertulia y en una tierra que él adora y que admira. Ramón, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien todo por aquí. He estado viendo el reportaje y bueno, estábamos aquí comentándolo, ¿no? ...que yo creía que era para que no pudiera jugar nadie a la pelota. Desgraciados, las fachadas. Y que también se pone un trocito de escoria en las esquinitas, ¿no? Así es, muy bonito, desde luego. Bueno, no solo Ramón admira y quiere esta tierra, nosotros tenemos alcalde de Palazuelos, presidente Ramón. Detrás nuestro el Palacio de Congresos, precioso, pero esta inmensidad, esta naturaleza, este parque nacional de Guadarrama... ...pues es algo indescriptible. ¿Cómo no nos va a gustar? Efectivamente, me ha gustado cómo habéis recogido un poco lo que es el pueblo. Ya ha hablado nuestro presidente de cómo es el término, pues cómo tiene este palacio, Isabel Segunda. Sí, efectivamente. La verdad que es de lo que más le ha dado nombre. Aquí terminaba muchas veces la Vuelta Ciclista y es una de las cosas que los vecinos se sienten muy orgullosos de... ...porque da mucho trabajo a los vecinos del municipio. Igual que esperamos que dé trabajo a la comarca, pues el futuro Palacio de Congresos que tenemos aquí a nuestras espaldas. Es un palacio precioso, lo que comentabais que era un edificio de un poco la casita de vacaciones de Isabel Segunda, que se lo iba a pasar muy bien aquí, ¿no? Efectivamente, parece que esa es la historia que había. Es una mujer, bueno, no sé si dar más o mal, pero bueno, de que le gustaba una bombi-band. Efectivamente, no vamos a entrar en más detalles, pero parece que la historia cuenta que era en ese sentido. Bueno, desde luego que el teniente alcalde, bueno, el pueblo entero, los vecinos, tienen que estar muy contentos de lo que se les viene encima, en el mejor de los casos. Bueno, creo que en ese sentido la Diputación, como te decía, tenía esta finca desde siempre, desde hace muchísimos años, y por lo tanto... ¿Con cuántas hectáreas, presidente? Es un millón de metros lo que tenía, y tenemos parte todavía de instalaciones, tanto de servicios sociales como de talleres de maquinaria, en otra de las partes. Pero sí que es verdad que esto se ha transformado en este campo de golf, en un vivero también de empresas de la Cámara de Comercio, y también en una zona residencial. Bueno, ¿qué te parece, Ramón? Me parece precioso, además que, bueno, se nota que tiene historia también este campo, porque hay árboles antiguos, se ven secuoyas, se ve muy bonito, se ve una zona que se ha cuidado, digamos, al final. Efectivamente, es que para transformar este en un lugar de ocio como es el que está, se ha respetado lo que había de la naturaleza, incluso se ha habido plantaciones que ha habido que hacer en transformarlo, pues, toda parte de esta finca en este campo de golf que diseñó precisamente Chema Olazábal ya, hace años. Nosotros, para eso, lo que comenta el presidente, es verdad que ha sido una salida bastante buena, el que pueda darle vida a estos, a la mayor propiedad que yo creo que tiene la diputación en el término, o sea, en toda la provincia. Entonces, es una salida que yo creo que estamos a cinco kilómetros de Segovia, yo creo que así también se ven reflejados los pueblos de la provincia, pues, que la diputación colabora con todos los pueblos, y ha dado un valor añadido a toda esta zona que estamos aquí al lado de la granja, luego vendrán ellos también y contarán... Claro, hombre, la ubicación es privilegiada entre Madrid y la granja, en fin. Es que en Madrid llega hasta Madrid, digamos, el pueblo, el término municipal, no es que digas que está cerca de Madrid, es que hace frontera, ¿sabes? El término municipal con Madrid, ahí arriba, o sea, tienen toda esta montaña aquí, ¿no? Claro, nosotros estamos justos aquí entre el real sitio de San Miguel de Alfonso y entre Segovia, quizás a cinco kilómetros de Segovia, más o menos justo a la mitad entre Segovia y la granja. Y bueno, pues tenemos este espacio que yo creo que va a hacer un buen servicio para todos los pueblos. Estamos viendo imágenes de las instalaciones que pueden ir comentando. La verdad que están bastante bien cuidados, sí, y lo que comenta el conjunto de la naturaleza que han salido a respetar, y conservar los árboles y el propio espacio que hay. Yo creo que viendo esto, Ramón, sobran las palabras. Lo demás por añadidura, ¿no? Los eventos, los congresos. A la derecha arriba se ve toda esa zona que te digo de árboles tan bonitos, ¿no? De árboles antiguos, ¿no? De árboles de la época del palacio, ¿no? Que es una gozada haber conservado también, bueno, pues esa cultura de la naturaleza. Y sí, es un sitio yo creo que ideal para hacerlo. Sobre todo además sabiendo que Segovia capital no tiene un lugar para hacer congresos, ¿no? Es que era la única provincia, ¿eh? Dice el presidente, que no tenía palacio de congresos. Gracias a la ayuda también, como digo, de la Junta de Castilla y León, hemos podido a través de unas fórmulas bastante económicas poder realizar esta obra porque la provincia de Segovia era la única de Castilla y León que no tenía palacio de congresos. Entonces, bueno, yo creo que la ubicación es perfecta, ya digo, a los pies del Parque Nacional, además de la Sierra del Guadarrama y del Parque Natural también que tiene la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma en esta zona. Y hay que tener en cuenta que también el real sitio de San Ildefonso y el Espinar son reserva de la biosfera. Por lo tanto, estamos en un entorno eminentemente protegido desde el punto de vista medioambiental, pero no solo también medioambiental, sino también desde el punto de vista de la zona de aves protegidas. Es zona cepa también y, por lo tanto, pues como es lógico, todo lo que se haga en esta zona tiene que estar desde el punto de vista medioambiental muy protegido. Y también el antiguo palacio, las ruinas eran unas ruinas de un pabellón de caza, por eso se llama La Faisanera, porque tenía toda esta zona de faisanes. Y hemos recuperado el cuadrado que tenía precisamente lo que era el pabellón de caza. Y por eso son los cuatro torreones que sobresalen, que son nuevos, de nueva construcción, pero son de la base que tenían los antiguos torreones del siglo XIX. Con los tejados de pizarra y todo una maravilla. Efectivamente, bueno, aquí es que la pizarra es común en Segovia porque tenemos toda la zona de Bernardos, en Santa María la Real de Nieva, por esos pueblos, una zona pizarrosa donde se ha exportado pizarra a media España, en competición con el Bierzo, con la zona del Bierzo, que también hay zona pizarrosa. Y por lo tanto, pues aquí, igual que los tejados del Alcázar de Segovia, son de pizarra por eso. Luego tenemos que entrar a la discusión, que lo damos antes, de por qué en Segovia es la única provincia de España en la que las tejas, no las de pizarra, las tejas normales, solo se ponen la de abajo y no se ponen la de arriba. Pero, ¿a qué se debe? ¿Y por qué no hay goteras todas las casas? Pero te puedo asegurar que... Pero es verdad, ¿no? No miento. No, además no solamente en la capital, en toda la provincia... ¿Es una manera de colocarlo? Es muy peculiar que en la provincia de Segovia y en la provincia y en todos los pueblos de la provincia solamente se colocan las tejas de una manera. Y te puedo asegurar que no hay goteras. Porque es increíble. Y da la pericia de los maestros albañiles. Más que de la propia... Algún día habrá que investigar quién fue el primero que dijo, a las de arriba no hacen falta. Pues se ahorran la mitad. Claro, es que ahorro. Bueno, vamos a ponerle unas notas musicales de divertimento, de entretenimiento, aquí en el campo, en la naturaleza, en este entorno privilegiado donde nos encontramos. Esther Bermejo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, claro, nos faltaba la música hoy. Y lo va a poner, va a empezar, va a abrir la órdiga. 12 años lleva esta formación, pero mucho más de trayectoria, ¿verdad Pablo? Así es. Provenís además del jazz, de clásica, de folk, de celta. Sí, sí, cada uno de diferentes tipos de música. Pero de repente quisisteis recuperar lo nuestro, lo de Segovia. Sí, bueno, dedicarnos un poco a la música de Segovia, la música de raíz, música de la tradición oral y de los cancioneros de Segovia y a lo que nos dedicamos. Además habéis ido por los pueblos rescatando esa tradición. Sí, hemos tenido la ocasión de entrevistar a mucha gente mayor, gente que nos ha contado muchas cosas alrededor de la música y de muchas costumbres que había y algunas todavía se mantienen. Yo quiero hacer mención un momentín a los instrumentos que traéis esta tarde. Sí. Pablo, me ha llamado mucho la atención el tuyo y el de Cristina. Bueno, este no es tradicional de Segovia, es un instrumento antiguo, es la zanfona o sinfonía, un instrumento medieval, después tuvo mucha trayectoria, se utilizó en la música popular y aquí no se ha mantenido, hay que ser sinceros. En cambio, el que tiene Cristina, sí, es lo que llamamos el pito castellano. Ah, perdón. Este es el pito castellano, que es una flauta dulce, pero que tiene la misma digitación que la dulzaina, la dulzaina castellana incluso, se le añadieron las llaves como al igual que a la dulzaina. Pablo, pues vamos a hacer que suenen todos. Venga, pues vamos. Bueno, empezamos con el canto de esquileo. Sí, un canto de esquileo que está recogido en el cancionero de Agapito Marazuela, que lo recogió, se lo cantaron en Arcones, una melodía que cantaban los esquiladores, pues mientras hacían la tarea tan dura como era la de esquilar. Pues hoy para todo Castilla y León. Yo me voy a retirar. ¡Gracias! 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 Pues aquí nos encontramos. Ustedes pueden dar buena cuenta a nosotros protagonizándolo y ustedes viéndolo. Ese paraje fantástico donde nos encontramos, el Parque Nacional de Guadarrama, en el término municipal de Palazuelos de Eresma, con el presidente de la Diputación, hablando de esta última joya, que ha sido una propuesta de la Diputación de Segovia, el Palacio de Congresos de la Faisanera, era la última, y la única provincia en Castilla y León que no tenía un palacio de congresos, y Segovia lo merece muy mucho. Y ahora se han unido, junto con nuestro compañero y colaborador Ramón Arangüena, el presidente de la Fundación de las Noches. Además están en su 25 aniversario de la Fundación Villa de Pedraza, de la organizadora de los conciertos de las velas, y junto a mí está también el teniente alcalde de Samuel Alonso, del Real Sitio, del sitio de San Ildefonso, que también vamos a hablar de muchas actividades, de las noches mágicas, de esa fábrica, de esa joya también, de esa fábrica del vidrio. Hay tantas y tantas cosas de las que hablar, presidente, que, en fin, estamos en una perpetua celebración. Sí, estamos en una celebración, y más ahora que cuando llega el verano, pues ardemos en fiestas, no solamente la provincia, sino toda la comunidad, como tú bien sabes. Por supuesto. Vamos a ir dando una vuelta por esas noches, esas velas, donde acuden miles y miles de personas, ese acontecimiento, esa cita cultural a nivel nacional e internacional. Yo no sé si Ramón me ha dicho que hace muchos años que había... Lleva muchos años, 25 años. ¿25 años? 25 años. Recuerda, me ha ido hace bastante. Pero tú sí que has ido, ¿no? Hace años. Hace muchísimo, sí. Claro. A mí me ha invitado Javier a mañana, concretamente, voy a ver si lo puedo posponer al próximo sábado, pero para mí será un placer. Es cierto, ¿eh? Ay, madre mía. Nunca defrauda, Javier. La quinta vez que viene a Pedraza. Javier Acebo. Es la quinta vez que viene a Pedraza. Nuestra fundación admira mucho a la sinfónica y mañana tenemos, además, un concierto buenísimo, porque es música espectacular y contamos con los cañones de la Academia de Artillería y las campanas de la Iglesia de San Juan para tocar una obertura, la 1812, de Tchaikovsky, que solo se puede interpretar en un sitio así, al aire libre. Me está tentando tanto, señor Acebo, que voy a hacerlo imposible por ahí. Yo no sé si te merece la pena mejor venir mañana. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, también... Sí. Sí, a Velas hay que ir al concierto, básicamente, porque este año estamos dedicando mucha atención al recinto del concierto, porque queremos dedicárselo porque lo merece. Y el segundo concierto, que lo tenemos el día 9, vienen los solistas del Covengarden, que es una de las orquestas de cámara más famosas del mundo. Tenemos la suerte de contar con Vasco Basile, que es un violinista espléndido, de estos que sale uno de vez en cuando y que nos cuesta mucho traerlo, y que toca un violín de 1700. Son dos eventos muy bonitos, ambos. Y yo recomiendo ir al concierto y a Pedraza, por supuesto. Vamos a ir y desde aquí invitamos... Yo todos los años lo hago, eh, Javier. A todos los castellanos y leoneses les invito a acudir a estas dos opciones, el concierto de las Velas, el día 2 y el día 9 en Pedraza. Pero nuestra compañera Beatriz Casado ha estado allí y nos lo va a dar a conocer de primera mano. Este pueblo, como apuntaba Ramón, maravilloso, medieval, que bien merece una visita. Inconfundible la Plaza Mayor de este precioso municipio segoviano. Nos encontramos en Pedraza, declarada Conjunto Histórico Artístico. Hoy conocemos un poquito más de esta localidad. En estos momentos estamos en Pedraza, en la Plaza Mayor. Precioso, ¿no? Sí, sí. ¿Hay que venir a verlo? Hombre, por supuesto. Por supuesto, esto es la Plaza Mayor muy bonita, el castillo, hasta la cárcel. Es un lugar mágico que nos encanta venir por su tranquilidad también. Es como si tuviéramos trasladado a otra época histórica. Pasearlo simplemente y ver todas las callejuelas. Las vistas desde los saltos también son muy bonitos. Cualquier mirador, desde el castillo también hay unas vistas preciosas. Entonces, bueno, pues en general somos muy abiertos y muy, no sé, muy majos con todo el mundo. Solemos tratar muy bien a los visitantes y están acostumbrados mucho al turismo y la verdad es que se adaptan muy bien a la gente que viene de fuera y la verdad es que son muy hospitalarios y muy masquetes. Hemos visto la Plaza Mayor, hemos comido, que hemos comido muy bien y ahora pretendemos ver el castillo. ¿Y qué han comido? ¿Me lo pueden decir? El hichazo. El hichazo asado, qué bueno. Por supuesto. ¿Y judiones o no? También, también. Ah, no me lo quería decir, pero vaya menú bueno, judiones y lechazo, toma ya. Lo típico, ¿no? O sea, lo característico de la zona, no podría ser otra cosa. Bueno, pues ahora un paseíto y a tener buena digestión, ¿eh? Cochinillo, judiones, el lechazo. Ponche, postre típico de aquí de Segovia. Ponche segoviano, es verdad. Qué bueno. Sí, sí. Qué hambre, me está entrando a estas horas, ¿eh? Mira, aquí tienes un restaurante justo aquí al lado. Pues ahora, vamos que me voy para allá. Vámonos, venga, vámonos. Vámonos, hay tanto que ver que todavía no les he dado tiempo a comer. Claro. Mañana sábado es el concierto de las velas, que es este sábado y el siguiente. Y se hace un concierto ahí en el castillo. Y además se llena todo el pueblo de velas y queda muy bonito porque se apagan todas las luces y se queda encendido solo con velas. Y bueno, pues eso es muy poco conocido en España y sobre todo se hace aquí en Espedraza. Oye, qué bonito. Y qué romántico, ¿no? Muy romántico. Aguanta que no se llena de parejas esto. Y de gente. Va a haber baby boom a partir de julio, a ver. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En abril, un montón de niños van a hacer. En abril, fíjate. ¿Ves? Del día de las velas. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Para que estén más cómodos y además más seguras, es mejor que vengan con zapatos deportivos. Deportivas. Claro. Atentos. Todo el que quiera venir a Pedraza, que venga en plano. Preciosa toda Pedraza y preciosas también las vistas que podemos observar desde este punto alto del municipio. Y preciosa será también la noche de mañana, 2 de julio, con este tradicional concierto de las velas. Pues efectivamente, compañera, preciosa es Pedraza. Y además, después de esa cuidada y detallada rehabilitación, como conjunto, consiguió ser conjunto histórico patrimonial de 1951. Y además, buenos consejos en plano, que vayan parejas, Javier, esto está muy bien, aumenta la natalidad, eso nos vendría bien. A lo mejor hay que llevarlo a Europa esto. Aumenta la natalidad, tenemos muchos hoteles, buenos hoteles y un poco de una rebequita, algo así, porque mañana, por ejemplo, nos dicen que al 12, 12 y media caeremos a 18 grados. Pero bueno, 18 grados, empezamos con 28. Bueno, para los chagobianos como este, es una cosa linda, esa temperatura es buena, yo creo, no hay problema, ¿no? Bueno, nosotros traemos hasta mantas, por si acaso. Eso está bien. Vamos a charlar también con Samuel Alonso, tenista alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. Samuel, buenas tardes. Hablar del Real Sitio de la Granja es hablar de cuántos visitantes al cabo del año. Pues lo de dar cifras, a mí no es que me haya gustado demasiado nunca, porque es verdad que es para bien. El año pasado se habla de más de un millón de visitantes en el Palacio Real. Y un montón de gente que, lógicamente, va a visitar el municipio y no entra en el Palacio, es simplemente entra en los jardines o recorre lo que es el núcleo urbano de la Granja de Balsahín. Así que la verdad que sí que es importante. El crecimiento turístico que ha tenido el municipio en estos últimos años, pues el índice que por ahí sí que nos medimos, el índice estadístico, pasó de ser en la provincia al 3% a ser ahora 11. Así que la verdad que es importante el número de visitantes. La situación de tu presidente, ¿eh? Está como un padre orgulloso. Es algo que el Real Sitio es uno de los municipios más visitados de la provincia, aunque también en la mente de todos está Pedraza, como ha estado ahora, o Sepúlveda, o Riaza, o Cuellar. Es decir, tenemos una provincia muy rica en patrimonio, pero especialmente, como digo, aquí a los pies del Guadarrama, la granja de San Ilefonso, se puede decir que lo tiene todo. Estamos viendo, es que aquí con el sol... Son las fuentes. Son las fuentes, ¿no? Efectivamente. Ese espectáculo de fuentes que son una serie de días concretos durante el verano. Hay dos de los tres días del año que corren todas las fuentes, Santiago y San Luis. Sí, ahí porque es verdad que la gente cuando escucha las fuentes piensa que solo corren en esos tres días, San Fernando, Santiago y San Luis. Esos tres días corren las ocho fuentes que pueden correr por su mecánica y su circuito. Pero desde el día de Jueves Santo hasta que el agua lo permite, corren todos los miércoles de la semana, todos los sábados y todos los domingos. Miércoles y sábados por la tarde, domingos a mediodía. Y hemos comentado que ha llovido y que tenéis el embalse lleno arriba, ¿no? De momento está lleno. Con lo cual, mucha más alegría, mucha más alegría. Patrimonio Nacional tenía pensado si el agua dura llegará el 12 de octubre como último día para que corran las fuentes. A mí se me estaba ocurriendo, Ramón, yo es que soy madridista, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí cada uno. Esto es como jugar con un equipo de primera división, de verdad, presidente. Habrá otros muchos que sientan envidia. Bueno, nuestra tierra es rica, ¿eh? En este aspecto. Y este año más. Estamos en la Champions League este año. Claro, es que con esto se juega muy bien, ¿eh? Así como unos buenos jugadores de primer de élite se juega muy bien. La judiada también, Ramón. Ahí se junta gente, ¿verdad? Sí. Ahí nos juntamos tres o cuatro, como podrías. Cuenta en qué consiste. Pues mira, Ramón, eso consiste el martes de las fiestas de San Luis. Este año cae el martes 23 de agosto, desde las cinco y media de la mañana. Las estamos viendo, además. Ahí están. La Asociación de Cocineros de Segovia, que es un lujo contar con ellos porque son especialistas en cocinar los judiones de la granja. Cocinan 1.200 kilos de judiones de la granja con todos sus... Mira, los orientales les encanta, ¿eh? La judía. Tenemos gente del mundo entero allí. Sí, ahí sí que podemos decir que se ha convertido en una cita gastronómica a nivel internacional. La verdad que además eso, con el impulso, gracias a Diputación Provincial, aquí está el presidente, que ha echado una mano y siempre ha echado una mano en el tema del judión de la granja. Gracias también a la Junta de Castilla y Alon, a través de Tierra de Sabor, pues en estos últimos años hemos dado un buen impulso a la marca, con la marca de garantía del judión de la granja. Es una judía más grande que la... Es más grande y ya no más grande, sobre todo en la textura de la judía. Y es lo que se dice el oyejo. Pero además lo que habéis hecho es que ahora ya, digamos, que tiene una protección especial, ¿no? Tiene una protección porque hasta ahora encontraba judiones de la granja. ¡Qué alegría! Así es que dicen que sí, que sí. Con tres judías has comido. Del tamaño que tiene. Son judías de cucharada. O sea, judía por cucharada. No cabe más. ¿Judía por cucharada? Está muy bien. Oye, y también hablábamos del entorno, ¿no? Que hemos comentado, bueno, pues está por supuesto la granja de San Ildefonso y tal, pero también está Balsaín, por ejemplo, ¿no? Siempre lo digo. Para mí Balsaín es el lugar emblemático de toda la Sierra de Guadarrama. Me parece un valle espectacular. Me parece un núcleo ideal y la verdad que poquitos sitios en España pueden decir que el lugar de Balsaín es como es. Ahí sí que es naturaleza pura y es retraerte a esa tranquilidad que te da vivir en un sitio como Balsaín. La verdad que yo siempre lo aconsejo visitar, la gente que viene a la granja que se acerque a Balsaín. A Ramón le gusta mucho la judía, ¿eh? Pero el Festival Internacional de las Noches Mágicas no te quiero ni contar. ¿No ves que tiene cara de noche mágica? Sí, sí, me encanta. Me gusta todo. Me gusta todo. Pues la verdad que sí. Como bien dices, el Festival Internacional de Noches Mágicas fue una apuesta del municipio en la época, la peor época quizá, año 2007, año 2008. Y ahora gracias también a ese apoyo institucional de instituciones municipales, supramunicipales. Ahí está también de nuevo la Diputación Provincial, ahí está la Junta de Castilla y León. Y patrocinadores privados pues se ha consolidado ese festival y venimos trabajando en él para que desde ya, ya han pasado dos fines de semana que ya ha empezado el festival con la música clásica. Y tenemos música clásica, tenemos jazz, tenemos gente como Rafael, artistas consagrados como Rafael, Diego El Cigala, el consorcio para todos los públicos. Hemos visto magia ahora en estas imágenes, magia, hemos visto a la Malikian también, ¿no? Hay con el violín, bueno, de todo un poco, ¿no? Han pasado todos, han pasado y siguen pasando todos los grandes de cada uno, de cada campo artístico. Yo como soy pequeño no pasaré, no te preocupes. Estás invitado, Ramón, cualquier día que quieras pasar por allí. Bueno, vamos a invitar también a los castellanos y leoneses que nos están siguiendo aquí en directo, aprovechando para presentarles, es la puesta a sociedad, si me lo permite, presidente Francisco Vázquez, del Palacio de Congresos La Faisanera. Bueno, pues desde aquí les invitamos a descubrir de la mano de Beatriz Casado el pueblo, el municipio del Real Sitio. Gracias a nuestra compañera Beatriz Casado. Vamos a ver ella qué prefiere, si Pedraza o el Real Sitio. No, no nos lo va a contar, no nos lo va a contar. Recorriendo la provincia de Segovia hacemos un alto en el camino para conocer el Real Sitio de San Ildefonso, más conocido por todo el mundo como la Granja de San Ildefonso, que ha sido nombrado Reserva de la Biosfera en mayo de 2013 por la UNESCO. Vamos a conocerlo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que se puede ver aquí bonito, bonito, eh, en la Granja de Segovia? Bueno, pues aquí lo más espectacular que tenemos es el palacio, ¿no?, con sus monumentales fuentes. Lo más importante de ver aquí en la Granja son los jardines, ¿no?, pero luego hay muchísimo entorno que ver, muy bonito, y que se lo pierden solamente por ir a ver los jardines. Quiero decir que a 5 kilómetros está Balsain, que tiene unos sitios espectaculares y que también lo pueden visitar, y está muy bonito. Pues tomando aquí un pisco labis en esta terraza, pues me he encontrado con este grupo de personas que me van a decir que podemos ver aquí en la Granja, ¿eh?, tan bonito. Bueno, pues en la Granja muchas cosas, porque, pues, por ejemplo, los jardines del palacio son preciosas, la fábrica de cristal, bueno, y todo el entorno que hay de todos los montes alrededor. ¿Qué se come y qué se bebe aquí rico? Bueno, pues para comer aquí, aparte de la infinidad de establecimientos de hostelería que hay, ¿no?, pues el producto estrella es el judión de la Granja, marcada en el día, recientemente creada hace un año, ¿no?, y, bueno, pues yo creo que los judiones están reconocidos ya a nivel mundial, forman parte ya también de lo que es tierra de sabor. Lo típico de siempre son los judiones de la Granja, que es la judía grande, que se daban las huertas y se sigue dando las huertas de la Granja y que son especialísimos. Aquí tenemos los judiones de la Granja, que me vas a contar cuál es el secreto, a ver. ¿El secreto? Sí, ¿o no tiene secreto? El agua. ¿El agua? El agua. ¿El agua de la Granja? Tenerlas en reposo durante 24 horas y así se conservan y se cuecen de esta manera tan buena en la que están. ¡Uy, aquí está! ¿Pero qué nos traes? ¿Esto es para nosotros? Dí que sí, dí que sí, quedamos bien. Pues nada, los judiones de la Granja. Vamos a poner las botas. Los judiones y albóndigas, ¿no? Sí. ¿También es típico de aquí? Sí, es lo típico. ¡Uy, qué bien! Pues nada, fenomenal. Los jardines, las fuentes, la fábrica de cristales, los judiones, el cordero... Esas son las palabras que podrían definir a este municipio segoviano de la Granja de San Ildefonso. ¿Les ha gustado? Espero que sí. Pues ahí lo tienen. Yo creo que más que gusto es que depende de ocasiones. Yo, por ejemplo, mañana voy a estar en Pedraza, pero pasado puedo estar perfectamente en tu municipio. Perfecto, además. Yo, además, lo hablaba con Javier antes de entrar en el programa. Pedraza es único. O sea, Pedraza es un municipio excepcional. O sea, es algo maravilloso de ver. Yo lo recomiendo a todo el mundo. ¡Qué buen rato! Ya llevas a los jardines, la metes en el laberinto y te olvidas de ella. O sea, también. Si te habla mucho, la metes en el laberinto y, ala, dentro de una hora venga por ti. A descubrir, a descubrir. Oye, Samuel, te pediría que presentaras la Real Fábrica de Vidrio a todos los que aún han tenido la desgracia de no poder haberlo visto en persona. Que se acerquen. Pues la Real Fábrica de Cristales de la Granja, la verdad que creo que una palabra es la perfección arquitectónica. Carlos III, se lo contaba también a Ramón antes de entrar en el programa, Carlos III, en su época de reinado, él lo que tenía en la granja era un laboratorio. Un laboratorio arquitectónico que luego trasladaba a Madrid y a las grandes ciudades de España. Y la verdad que le salió todo bien. Porque el sistema hidráulico de la granja era especial y era único. El aprovechamiento 100% del agua comenzaba en la montaña, abastecía palacio, abastecía la población y llegaba a la fábrica de cristales. Y a través de ese reciclaje del agua se hacía lo que es el cristal, que es siempre, además, esa pregunta se la hacen los niños en la fábrica. Diferencia entre cristal y vidrio. Y una cosa viene del mineral y otra cosa viene directamente de... Pues sin más, vamos a disfrutar de ello y se lo presentamos a los castellanos y leoneses. No es la primera vez que lo ofrecemos, pero por favor, no se lo pierdan. Hoy nos metemos de lleno en el proceso de elaboración del vidrio. Y ahora en un ratito vamos a ver si me dejan hacer un jarroncito, una copa, un candelabro, algo, algo que nos dejen. Ahí tenemos lo que es la cubeta que se llama crisol, ¿no? Exacto, es el horno y dentro del horno está el crisol donde tenemos en el interior el vidrio. Pues venga, vamos a verlo. Te dejamos trabajar. Se nota muchísimo calor y ahí estamos viendo el vidrio fundido que está a cuántos grados, María Ángeles? A 1.100 grados. A 1.100 grados. Te sientas y ahora, ¿qué es lo que haces? Ahora le vamos a pasar el papel de periódico para darle forma. No te quemas, ¿no? No. El papel está mojado y hace como una capa de aislante para que no nos quememos. Vale. Y ahora me toca a mí, ¿no? Y ahora te toca a ti. Si me dejas, claro. Por supuesto. Es como la miel. Vale. Y entonces tienes que ir, ahora vas soplando suave. Sí. Voy, ¿eh? Sí. ¿Ves soplando un poquito? Ya con esto es suficiente. Ahí sería suficiente, vale. Ya nos bajamos. Vamos para allá. No nos caemos. Y eso habría que meterlo ya allí para separar las piezas, ¿no? Exactamente. Lo que hacemos es echarle un pequeño pedazo de vidrio al depósito que ha soplado mi compañero y le damos un pequeño dibujo. Con un rayador. Es un simple rayador que lo que hace es unas pequeñas muescas. ¿Veis cómo veis? Lo que hacemos es moldear, estirar, moldear, estirar y medir. Porque aunque no lo parezca, les hacemos casi, casi iguales todos. Casi, casi iguales. Bueno, hay que decir que esto se hace de forma completamente artesanal y que tiene la magia, Diego, de que cada uno es más o menos diferente, aunque suelen quedar parecidos. Esto es el resultado del candelabro que estaba haciendo antes, Diego. Cuando ya está frío, viene aquí y se decora, ¿no? Sí, este es el taller de procesos en frío y aquí rematamos muchas piezas que se acaban en frío y también se decoran. Es la talla, ¿no? Que decimos. Sí, la talla y el grabado. ¿Qué tipo de dibujos, qué tipo de decoraciones hacéis? Bueno, aquí mira, pues ahora se trabaja mucho sobre reproducciones de piezas antiguas y la mayoría de las piezas llevan motivos florales. En decorar la copa que hemos visto antes, ¿cuánto se tardaría, por ejemplo? Esa copa en torno a 12-15 minutos. ¿Solo? Sí, sí, bueno, es que tienen bastante maña ya. Bueno, tienen mucha experiencia. Y por aquí, pues mira, vemos también las licoreras. ¿Y el color de qué depende? Bueno, el color, eso se hace en el horno y entonces se da con óxidos metálicos. En concreto, el color azul es un cobalto, óxido de cobalto y le da el tono azul. O sea, se decide antes, ¿no? Sí, sí, eso va en composición. O sea, son productos químicos que se echan en el vidrio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vale, pues gracias a ti. Y por habernos acompañado en este paseo precioso y espectacular de la Real Fábrica de Cristales de aquí, de la Granja de San Ildefonso. Bueno, pues ahí lo tienen y aquí estamos nosotros para recomendar ese fantástico concierto de las velas. Javier Acebo, presidente de la Fundación. De verdad, un placer haberte tenido. Mañana me tienes allí sin falta para disfrutarlo. Por supuesto, y luego les doy buena cuenta a todos los telespectadores porque muchas veces he hablado de ello. Me he deleitado hablando de ello, viendo esas imágenes maravillosas, pero ninguna lo he disfrutado. Así que mañana estaré. Gracias, Javier Acebo, por haber compartido este ratito aquí en directo. Presidente Francisco Vázquez, gracias. Muchas gracias a vosotros por enseñar lo que es la provincia de Segovia. Para nosotros es un gusto. Para nosotros también. Lo merece. Este Palacio de Congresos La Faisanera ha sido la excusa para seguir viviendo y disfrutando de lo que mucho tiene que ofrecer esta provincia de Segovia, de ese turismo rural donde sé que ustedes están implementando los esfuerzos y con Prodestur y con Grandestur Operadores para mostrar al resto del territorio nacional lo que aquí hay. Efectivamente, somos una de las provincias de turismo interior, como es lógico, más en la punta de lanza de la comunidad autónoma y de España. Y últimamente estamos promocionando a través del Prodestur, que es el organismo de promoción y desarrollo del turismo de Segovia, en otros lugares de España. Hemos estado en Valladolid, pero también hemos estado en Barcelona, en la Feria de Barcelona, en Bilbao, y vamos a ir a más ferias de España, aparte, lógicamente, de Intur, que no fallamos ningún año, en Valladolid y de Fitur en Madrid. Con la boca abierta, tienen que haberse quedado. Presidente, muchas gracias por recibirnos en su casa y, por supuesto, también a Samuel Alonso, teniente alcalde del Real Sitio. Muchas gracias a vosotros por dejarnos exponer y explicar a todos los que nos ven qué es lo que hacemos en esta zona de España, que, como bien dice el presidente Javier, creo que es única para visitar e invitamos a todos los que nos están viendo a que lo hagan. Bueno, única para visitar. Eso de visitar me invita a que los telespectadores no se pierdan. No sé si, Ramón, yo no he ido, he de confesar. Has acudido alguna vez al Museo Esteban Vicente, pero, fíjate, voy a sorprender a los telespectadores también, a todos los que aquí nos encontramos, porque voy a echar la vista atrás. Hace 18 años, en 1995, y además Esteban Vicente tenía entonces 95 años, en el 98, en el Palacio Enrique IV, entonces era presidente de la Diputación Atilano Soto. Ese era el momento de la inauguración. Vamos a volver a revivir ese momento de la inauguración. La Infanta, Doña Cristina e Iñaki Urdangarín han inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en el que, a partir de ahora, se mostrarán 148 obras del artista de Turegano afincado en Nueva York desde 1936. Tras ser recibidos por el presidente de la Junta, Juan José Lucas, el vicepresidente, el presidente de la Diputación y el alcalde de la ciudad, la Infanta procedía a descubrir una placa conmemorativa del acto. Después, acompañados por el artista que a sus 95 años se ha mostrado con gran vitalidad y por la directora del museo, Ana Martínez, han recorrido las cinco salas de las que consta. En la capilla del Hospital de Viejos han firmado en el libro de honor del museo que mañana abrirá sus puertas al público y han recibido del presidente de la Diputación, Atilano Soto, un cuadro de Esteban Vicente como regalo y recuerdo del día. Andando, se han dirigido del museo al Torreón de Lozoya, donde se ha ofrecido un vino. En el corto recorrido, unas 200 personas han saludado a los ilustres visitantes, eso sí, bajo la lluvia que tampoco ha querido faltar. No ha habido discursos durante el acto, pero tanto la Infanta como su marido se han mostrado muy interesados por la obra del pintor Esteban Vicente y por el propio edificio que ahora lo alberga, el Palacio de Enrique IV. Y ahora les invito a escuchar las palabras de Esteban Vicente. Entonces, le escuchamos. Yo nunca pensé que en mi vida hubiera una cosa como esta que está pasándome a mí. Porque lo importante para mí ha sido ser vivo, estar vivo. Y ser lo que uno es. Y soy lo que quiero ser y es una cosa muy complicada y lleva años y años de esfuerzo. Nunca pensé que había la posibilidad de venir aquí y ver este museo, que está por encima de lo que soy, con mis cuadros puestos de una manera extraordinaria, que únicamente géneros civilizadas pueden hacerlo. Hay cuadros en el Metropolitan Museum, en el Museo de Arte Moderna. ¿Y dónde están? En el sótano. ¿Por qué? Porque no soy un hombre popular. Pues ahí estaban esas palabras en el 98, no 25 años, Esteban Vicente. Y ahora les aprovechamos para invitarles a que vean el Museo Contemporáneo Esteban Vicente de ahora, de la exposición temporal, que hasta el próximo 16 de octubre van a poder disfrutar, que lleva por título El Camino del Color, con Patricia Andujar. El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia acoge la exposición temporal de los pintores Raffles Casamada y Esteban Vicente El Camino del Color. Sus obras nos permiten comprobar la semejanza entre estos dos artistas abstractos. Tienen algo en común especial respecto de la abstracción de su generación, que son pintores coloristas, muy coloristas, cuando la abstracción en España de los 50 y 60 era más bien lúgubre y trágica. La relación entre ellos no solo es visual, sino también biográfica. Fueron dos pintores dedicados al color y a su práctica, compatibilizaron su trabajo de pintor con la de profesores de arte, y dos pintores que además de pintar, pues se dedicaron también, en algún momento de su trayectoria, al colás y a las pequeñas esculturas. Pero además comparten su forma de abordar la abstracción, que no es otra que la simplificación de la realidad. Esa referencia a la realidad que está presente en los dos, como digo, es otra de las razones para ponerlos en relación. Eso a pesar de que nunca se conocieron, aunque sí que mostraron los dos interés y admiración por la obra del otro pintor. Y así lo comparten a su vez en esta exposición, que se podrá disfrutar hasta el próximo mes de octubre. Concretamente hasta el próximo 16 de octubre. Yo ahora voy a dar paso a Esther Bermejo, a mi compañera, que como siempre está subida a un escenario, antes con la órdiga, ahora con Free Folk. Ocho miembros en esta ocasión, Esther. ¿No te vas a animar? Bueno, pues a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor voy a ser la nueva integrante del grupo, porque además es un grupo con mucho éxito, muy originales, que el año pasado se alzó con un premio importantísimo europeo de nueva creación, Agapito Marazuelas. Y mira, os va a sonar esta cara, ¿verdad? La hemos visto antes. Cristina, repites. Sí, bueno, aquí estamos de nuevo. La música tradicional me gusta, nos gusta mucho y ahí donde podemos nos metemos. Fuiste parte del origen de este grupo. Sí, hace 15 años ya que formamos este grupo y continuamos con esta labor de interpretación y recopilación de música tradicional y muy contentos con ello, la verdad. Hablaba antes Fernando, también artífice de aquí, de Free Folk, de la originalidad por la que se os otorgó ese premio importante, la primera vez que se otorgaba un premio europeo en la provincia de Segovia. Yo quiero resaltar esa originalidad. ¿Por qué os distinguís de los grupos que en este momento están en el panorama musical? Bueno, siempre las crónicas, las reseñas, suelen decir de nosotros que somos un grupo muy fresco, que tenemos mucha frescura, soltura y demás. Principalmente creo que llamamos la atención por nuestra formación, por nuestra instrumentación. Tenemos instrumentos poco típicos en este tipo de música, como el bombardino, como la trompa, como el requinto. Tuvimos un clarinete también hace tiempo y bueno, nos alegra que se haya valorado esa originalidad porque este premio, este premio de nueva creación Agapito Marazuela, nos hizo muchísima ilusión también ser el primer grupo segoviano en ganarlo y esperemos que podamos seguir adelante, seguir ganando más premios, ganando más adeptos, sobre todo tocando en directo, que es lo que nos gusta. De momento, todo el verano lo tenéis completito, o sea, que no os quejéis. Hemos tenido suerte este verano, vamos a recorrer la provincia en bastantes pueblos, así que la gente esté atenta, que vamos a estar ahí por las fiestas, vamos a estar en las plazas y seguro que la gente se va a divertir y va a disfrutar con nosotros. Yo no sé si será porque recogiste, Cristina, el ramo de la novia. Bueno, yo no lo voy a recoger, pero aquí nuestra compañera Beatriz se casa y la canción que vamos a interpretar es una canción de ronda, un canto dedicado a las mujeres y es una canción de boda que por qué no dedicarle a ella y a todas las mujeres que se casan. Venga, pues va por ellas. Coja usted este ramo, novia, que se le da amor las mozas, agárrele por el tronco, mire que pican las hojas. Ay, 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 como riegas los trabeles, ay, 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 que floriditos los tienes, ay, 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 como riegas las azucenas, ay, 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 cuánto te quiero morena. Ay, te entregamos el ramo prendidito con alfileres, consérvele muchos años para que de mí te acuerdes. Ay, 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 como riegas los trabeles, ay, 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 que floriditos los tienes, ay, 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 como riegan las azucenas, ay, 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 cuánto te quiero morena. Ay, 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 Si el cura te lo pregunta, ¿quieres a este por esposo? Tú deberás responderle, si le quiero, que es buen modo. ¡Ay, ay, ay, cómo riegas los tabeles! ¡Ay, ay, ay, qué floriditos los tienes! ¡Ay, ay, ay, cómo riegan las azucenas! ¡Ay, ay, ay, cuánto te quiero, morena! ¡Ay, ay, ay, cómo riegas los tabeles! ¡Ay, ay, ay, qué floriditos los tienes! ¡Ay, ay, ay, cómo riegan las azucenas! ¡Ay, ay, ay, cuánto te quiero, morena! ¡Ay, ay, ay, cómo riegas los tabeles! ¡Ay, ay, ay, qué floriditos los tienes! ¡Ay, ay, ay, cómo riegan las azucenas! ¡Ay, ay, ay, cuánto te quiero, morena! Bueno, es que me han pillado aquí. Oye, qué bien, qué bien, pero qué bien lo han hecho, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Por qué no sabíamos la letra? Bueno, se han unido a esta tertulia aquí en este lugar maravilloso, nuestros colaboradores habituales. Fede Gallego, periodista, compañero. Un lujo estar aquí. Un lujo estar aquí. Un lujo con esta temperatura. Carlos García, historiador, compañero también, colaborador. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que yo no sé si las cámaras harán justicia a lo que aquí estamos viendo y lo que aquí estamos viviendo, porque es una verdadera maravilla. O sea, por adelante y por atrás. Es espectacular. Bueno, por todos los lugares que lo admiremos, este lugar es privilegiado y tenemos a una invitada también muy especial, Ana Sanromualdo, que es la portavoz de Huercasa Country Festival. Me decía Ramón, country, country, vámoslo, country. Bueno, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Además, ella es nieta del gran dulzainero segoviano y folclorista Silverio. Pues mira, sí, me ha dado por otro tipo de música un poco diferente de la tradicional de aquí, pero tradicional también al fin y al cabo, ¿no? Porque el country no deja de ser la música popular y rural americana en este caso, o sea que bueno, al final... Tradición y rural lo tiene, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de ese festival de Huercasa, de que es la tercera edición, pero que en las dos anteriores habéis tenido un total éxito, total éxito de crítica y público. Sí, la verdad es que bueno, la primera siempre es un poco, yo creo que la más complicada, ¿no? Todo es nuevo, siempre surgen un montón de cosas que aunque lleves meses y meses al final son imprevistas porque nunca te has enfrentado a ello. La segunda ya fue todo bastante más fácil y seguro que este año ya pues prácticamente perfecto, 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 no hay nada, pero ya estamos, ya tenemos muchas tablas en el asunto. Bueno, estamos viendo imágenes de anteriores ediciones de este festival y que además no son dos, tres días, es que hacéis y tenéis iniciativas durante todo el año. Sí, el festival en sí son dos días, es viernes y sábado, pero la idea casi desde el principio ha sido mantener un poco vivo el espíritu del festival a lo largo de todo el año. Oye, qué rico, de las judiadas ahora esto, pues es que nos gusta todo. Sí, 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 comida americana con productos vegetales de Huercasa, que al final, bueno, el Huercasa Country Festival es un festival country. Claro, le preguntaba yo a Ana, pero bailáis, dice, bueno, que bailamos. Bailamos estupendamente, de hecho tenemos hasta un grupo de baile country ya constituido con empleados de Huercasa, que ensayamos todo el año para lucirnos en el festival. Claro, o sea que, por supuesto, conviene. Un baño si tienes en casa. Más que camisa cuadros, la gente lleva unas camisas absolutamente espectaculares, con estos súper bordados, las rosas, hasta los cuernos. No, 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 a lo mejor. Vamos a tenerlos incluidos en el festival. No hace falta ni llevarlos. No, que hay que decir que, por lo que he visto, es el único festival country que hay en toda España y que me ha sorprendido porque yo leyendo cifras, el año pasado parece que fueron unos 10.000 visitantes los que acudieron a un festival. que yo no sé si tendrá, digamos, la proyección nacional que se merece con el número de visitantes que tenéis. He leído que tenéis incluso comunicación con Madrid para que la gente se acerque a través de autobuses, preparéis un montón de cosas. Sí, sí, bueno, el festival efectivamente en tres ediciones, la verdad es que la proyección nacional se ha conseguido absolutamente. Tenemos gente que viene de toda España. ¿A qué que no se dice de Estados Unidos? Que también podías... Pues mira, los visitantes constatados desde más lejos que tenemos fue una pareja que vino el año pasado desde Sudáfrica. Ellos hicieron un mes de vacaciones por Europa y fijaron la ruta que tenían, el itinerario, para estar ese fin de semana en Riaza porque el año pasado tuvimos a Emilu Harris, que es una gran estrella americana del country. Hacía 12 años que no tocaba en España. Fue el único concierto que dio en España y ellos, bueno, hacían una ruta de un mes por toda Europa y la hicieron coincidir para que ese fin de semana salga en Riaza y poder verlo. O sea, que de momento son los más lejanos que tenemos contrastados y va a ser difícil superarlo porque Sudáfrica estaba... Está un poquito lejos. Pero que muy lejos, muy lejos. Ana, 8 y 9. 8 y 9 de julio. Voy a publicar el fin de semana, con lo cual, estaba yo dudando si ir este fin de semana o el que viene, tú te das cuenta, Ramón, al concierto de Las Velas, pues no, a Pedraza. Y ya el 8 y el 9 a bailar country. O el 8 a Riaza y el 9 a Las Velas, que las velas es sábado. De todas las formas, hay que decir que Riaza, no hace falta que haya un festival de country para visitarlo porque es espectacular, es una pasada. Yo antes hablando, habéis estado hablando con La Granja, habéis estado hablando de Pedraza, habéis estado hablando de Riaza. Yo creo que a cualquier castellano leones... Ahí tenemos, mira, ¿ves? Sí, a cualquier castellano leones se le puede llenar la boca de orgullo mencionando estos tres sitios, tanto Pedraza como Riaza como La Granja. Son sitios que, vamos, cualquier país de Europa matarían por tenerlos. Y en todo se come bien, por cierto. Sí, sí, eso también es verdad. En todo se identifica un plato... Sí, sí, mira, el horno de leña. Oye, pero si seguimos, que no se nos enfaden, que en Segovia, la provincia, podemos ir por Cantín, Palo, Tapelita, Cerezo, Cuellar... Bueno, es que hoy hemos los encierros más antiguos de toda España. Cuellar, por lo tanto. Pero Riaza es muy bonito. Además, Riaza, el pueblo es muy bonito y el entorno natural es también muy digno de conocer. Y vende el festival porque que sepan que a quien le guste un country vienen figuras de primera línea. O sea, los mejores cantantes de country de Estados Unidos vienen justamente al festival de Riaza. O sea, son figuras consideradas número uno. Y además, excepto uno de los artistas que va a hacer, aparte del concierto de Riaza, hace un segundo concierto en Santander, todos actúan, todos vienen a actuar en exclusiva en el festival. Pero seguro que es que les cuidáis bien, ¿no? Sí, les damos mazorcas de maíz y tal. No, no, no. Eso yo creo que no. Y luego un poquito de cordero. Tú le pones un poquito de cordero y repite. No se sorprenden, cuando empezabais, que de un pueblo de Riaza les llamen para actuar en este importante festival. El primer año alucinaban bastante. Será una broma, una cámara oculta. El primer año, cuando aún no lo habíamos hecho, sí que sus representantes y tal se quedaban bastante preocupados de exactamente qué era lo que queríamos hacer. Y esto en España y en un pueblo de Segovia. Y esto como el primer año ya fue todo tan bien. Hicimos unos vídeos tan bonitos que distribuimos después. Pero fueron la tarjeta de presentación para... Ya ellos veían un vídeo con una producción bastante espectacular que además se ha ido mejorando, con toda esa gente bailando, con los niños, con las actividades que tenemos con ellos, con este año, por ejemplo, con caballos, pero todo relacionado con la naturaleza, con los niños en los conciertos, porque además dejamos entrada libre para todos los menores de 16 años para que vayan entrando en el mundo de la música. Y bueno, pues cuando veían el vídeo, veían que aunque esto fuera en plena Castilla y en la provincia de Segovia, sabíamos lo que estábamos haciendo. Bueno, Ana San Romualdo, muchas gracias. Que esta tercera edición sea mucho más que las anteriores. Y yo te he pedido, pero seguro que lo vais a conseguir. Y seguiremos hablando de ello. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Fede, seguimos hablando de Folk. Vamos a recibir a uno de los míticos, de los grandes del Mestero de Jugularía que todos conocemos, de Luis Martín Díez, al cual vamos a hacer pasar. Ana nos va a dejar y va a acercarse Luis Martín Díez, director de Folk Segovia, porque es muy de la tierra, porque nos gusta. Lo que ha hecho nuevo Mestero por el mantenimiento del folclore en Castilla y León es impresionante. Son palabras mayores. Todos lo conocen, no solo en Castilla y León, sino creo que en cualquier rincón de España. Y está bien además que estos grupos permanezcan y mantengan una tradición que si no fuera por ello, desgraciadamente, pues los jóvenes con las emisoras musicales, las radiofórmulas y otras músicas, pues perderían lo que son las raíces de nuestra tierra. Nuestra seña de identidad. Nosotros vamos a recordar imágenes en la gira quinto aniversario, que por supuesto recalamos en nuestra querida Segovia. Y allí, en nuestro camino, en nuestro escenario, pues ellos estuvieron con nosotros, nos acompañaron y por supuesto nos hicieron las delicias. Vamos a recordar esas imágenes. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado que ya le tenemos aquí, Luis Martín. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver imágenes, decíamos, recuerdas, Luis, cuando estuvimos en Segovia y cantabais con y para los castellanos y leoneses de esta manera. A bailar todos. Los que están aquí viéndonos y también sus casas. Y tú, y tú. La primera. ¡Viva el salero! ¡Viva el salero! ¡Viva el salero, viva Segovia! ¡Salero, viva el salero! ¡Viva la sal de mi novia! ¡Viva, viva el salero, viva el salero, viva el salero, Luis. Todo el salero del mundo, como el que tenéis aquí. Viva el salero, es que esto es una gozada y además el único hándicap que había que trabajar será el sol y nos está dejando. Es que ya no sé si sabes que yo soy meteorólogo y he mandado un poco que circulen las nubes. ¡Viva el salero! ¡Viva el salero! ¡Viva el salero! Bueno, ahí en el acueducto estuvimos, vivimos momentos importantes y ahora vamos a hablar del Festival Folk. Pues bueno, estamos en la 33ª edición y bueno, son cuatro días de presentar agrupaciones de toda España y Portugal, desde figuras muy famosas como Las Migas a gente que está empezando. O sea, bueno, un montón de actividades, un montón de conciertos en diferentes escenarios, como es el Teatro Juan Bravo, es el Jardín de San Juan de los Caballeros, la Alhóndiga, la Plaza de Juan Bravo, etc., etc. Y haciendo muchas actividades porque además de eso pues tenemos presentaciones de discos, presentaciones de libros, talleres para niños, pasacalles, proyecciones, etc. A mí me falta un libro, el libro no gordo de petete, para ir apuntando se me va a olvidar entre fechas, actividades, concentraciones culturales, todas. Bueno, ya sabes que la suerte de Segovia es tener una ciudad y una provincia eminentemente cultural y entonces, aparte de la belleza de todas las cosas que tenemos en los panoramas diversos que podamos contemplar dentro de la provincia y de la ciudad, hay un montón de actividades, por ejemplo. Y es que hasta tenéis un acueducto que no tenía ni idea. Sí, pero ese ya sabes que tú te lo sabes bien, hay otro muy importante. Bueno, Ramón ha vivido el acueducto desde donde lo... No lo ha vivido nadie. Lo ha construido mi abuelo. Ya no te pueden hacer muy caro. Oye, yo lo único que quería decir es que el nuevo maestro de jubilaría yo creo que representa un poco, independientemente del festival, representa un poco la puerta de entrada de mucha gente, entre ellos yo, a la cultura popular castellana, que no la conocíamos. Es que habéis pertenecido. No, 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 que más quisiera, yo no tengo méritos vocales para poder pertenecer. ¿Cuántos años lleváis recopilando y trabajando el folclore? Aunque no se nos note, estamos en la temporada 47 con las mismas personas, que eso es lo más difícil. ¿Con las mismas? ¿Todas? Bueno, hay una chica que lo dejó y no le asoció. ¿Una baja entre cuántos sois? Bueno, somos cinco, la sexta lo dejó y vienen además acompañándonos dos o tres músicos según las cinco. Pero sí que tiene razón que todos hemos aprendido las letras de las contas castellanas y de las cantinas castellanas a través del nuevo maestro de jubilaría. Sí, pero porque hemos tenido la inmensa suerte de hacernos muy conocidos. Hay otro montón de gente que se merece, tiene tanto mérito como podamos tener nosotros y bueno, no tuvieron la suerte de hacerse tan conocidos. ¿Pero tanto recorrido? Tanto recorrido como agrupación prácticamente ninguno. Eso es lo que me refería. Quizás cerca sería Candeal. Sí, Candeal. Algo así. Y Félix, y Félix está un poquito bueno. Félix y Toño, sí, bueno, pero Félix, aunque esté un poquito apachucho, sin embargo es un hombre con mucha fuerza. Oye, y Joaquín Día, ya que citamos gente también. Sí, pero Joaquín ya no toca. Ya no toca, pero bueno, digo la recopilación y el trabajo que se ha hecho. A mí me preocupa, aunque en parte me lo contestabas, esa continuidad. Porque las modas para esto no ayudan, ¿no? Mucha gente joven prefiere otra música, radiofórmula. No, y aquí tenemos esa representación. Pero quiero decir, ¿tenemos de alguna manera garantizada, la gente de nuestra tierra, esa continuidad en grupos jóvenes? Está asegurado por varias razones. Primero porque tenemos una base fundamental establecida desde Agapito Marazuela, Ismael, que es otro eslabón de esa inmensa cadena que le hicimos ayer el gran homenaje. Luego vinimos una generación de gente que nos gustaba mucho esto, pero no teníamos la formación académica musical. Pero es que ahora los que vienen, los que habéis estado escuchando hace un rato, como Free Fall, ya vienen con formación académica musical. Con lo cual pueden desarrollar mucho mejor lo que son la cultura tradicional musical. Y la juventud. Estamos viendo también imágenes de bailes, ¿no? Sí. De danzas. Sí, sí, eso son las danzas de la nuza, haciendo un baile de cintas. De trenzado, ¿no? Sí, en la Plaza Mayor, sí. Decía que si la juventud, no los que interpretan, los oyentes, con tanta música moderna, rock, heavy, tecno y tal, en nuestra tierra, en las provincias de Castilla y León, se potencia desde las administraciones, que son quienes deben mantener un poco... Yo creo que sí, se está manteniendo mucho y, de hecho, hay varias, bueno, ya bastantes instituciones que están creadas. No está solo la fundación de Joaquín Díaz, que quizás es la más conocida. Es que, por ejemplo, ahora mismo en Segovia tenemos el Instituto de Cultura Tradicional Manuel González Herrero, que es muy importante, pero tenemos en Zamora, tenemos el museo también, que se trabaja intensamente, en Palencia están trabajando, bueno, en todos los sitios. Eso debería ser obligatorio, ¿no? Porque si no sería una manera de perder las raíces de nuestra tierra. Las raíces no se van a perder porque tenemos mucha fuerza. ¿Y la juventud? ¿La escucha? ¿La sigue? ¿La sigue? ¿Responde? ¿Bailan las jotas? ¿Están preparados? Pero si no llegase por vosotros en los años 70, a lo mejor se hubiera perdido. Era algo como arqueología encontrar una dulzaina. Estaba mal visto casi. Eso me lo veía yo con las modas. Unas pezoletas, una dulzaina, no sonaba. Bueno, yo os lo agradezco que nos pongáis eso, os lo agradezco mucho. Y vais a poner colorado. Es verdad, es que... Bueno, luego nos invitas algo. Es la verdad, es la verdad. Estáis invitados a algo, si pagáis no hay ningún problema. Al festival por descontado. Podéis venir porque ahora enseguida vamos a tener, pues mira, al sobrino de Joaquín Díaz. Esta tarde tenemos al sobrino de Joaquín Díaz haciendo el método cardiofónico. Y un grupo que viene de Asturias, 24 mujeres, que se llama el grupo Mulleres. Después tenemos otro grupo en la plaza de Juan Bravo, que se llama Pan de Capazo, también de nuestra tierra. Y después por la noche tenemos en los jardines de San Juan de los Caballeros, tenemos al grupo Las Migas, que vienen desde Cataluña. Que no Las Meigas, ¿no? No, Las Meigas las hemos dejado fuera. Aunque también vienen mañana, vienen Bellón Maceiras desde Galicia. Bueno, tenemos un montón de actividades. Te iba a preguntar una razón para acudir al festival, pero creo que has dado muchas. Ahora mismo has dado un montón de ellas. Y solo venir a Segovia ya es una buena razón. Además os digo que, por ejemplo, estos días, esta edición hemos conseguido tener muchas agrupaciones de mujeres. Y entonces vamos a tener a mujeres... O sea, que vienen pegando fuerte las mujeres en el folclore. Las mujeres en el folclore son fundamentales, porque aunque muchas... Como todo en la vida. No, pero eran, escucha Cristina, él lo dirá, eran las que realmente muchas veces guardaban ese folclore en la memoria y lo iban transmitiendo. Es que eran las mujeres. Pero aunque casi siempre el protagonismo se nos ha dado más a los hombres. Se habla de los recopiladores, pero no se habla de que muchas veces estaba la mujer para decirle al hombre que cantaba, te estás equivocando, esto es así, no es como tú has dicho, etc. Bueno, con todos los órdenes de la vida. Eso te digo que como siempre, como siempre. Bueno, pues Luis, ha sido un placer de verdad tenerte aquí para refrescar entre todos la memoria, darte lo tuyo a ti y al resto de los miembros del MESTER, y para hablar en sí mismo de este festival, de una nueva edición y de lo que... En la 33, y esperemos que alguien haga otras 33, porque yo ya seré bastante mayor. Vamos a intentarlo. Que lo veáis todos. Que todos lo veamos. No vamos a tener vida para acudir a tanto festival. Ya te digo yo. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa, muy breve, y continuamos aquí en directo, en esta joya que tenemos detrás nuestro, en el Palacio de Congresos de la Faisanera, con este paisaje maravilloso. Es que no me extraña que Ramón sea una locura venir aquí. Y él dijo, sí, voy, voy, voy. El viernes es mi día, pero yo voy, ¿cómo no voy a ir a Segovia? ¿Cómo no? Por ahí está el chorro ese famoso, ahí está el chorro ese por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Por ahí está, un sitio para darse un paseo. Bueno, que volvemos, volvemos de inmediato. Más música para esta tarde y, sobre todo, la nuestra, folclore castellano con el dúo Resurcos. Feliciano, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Esther. Que vosotros vais por los pueblos, pero saboreáis y además dais esencia, contáis refranes, chasquirreos, de todo. Trabalenguas, decires, adivinanzas, presentamos los instrumentos, las canciones. La gente se lo pasa bien. Algunos recuerdan tiempos pasados y otros conocen lo que tienen que conocer, que no se aprenden en las escuelas. Pues, ¿verdad? Algunos se llevan una sorpresa. Cuando hacemos un repertorio de canciones de trabajo antiguo, dicen, ¿y eso qué? ¿Qué es un canto de arada o qué es un canto de ciega? Y entonces, gracias a las imágenes que tiene Miguel, tenemos que proyectar esas escenas para que la gente que viene de las ciudades, de esos que piensan que el pollo no tiene plumas, vamos. Que la leche viene de cajas. Sí, claro. Pues eso se lleva una gran sorpresa, diciendo, pues ¿y esto de qué va? Sois unos juglares de nuevas tecnologías, entonces. Bueno, en vez de los cartelones que llevaban los ciegos, también llevamos algunos romances con cartelones. Pues se proyectan sobre una sábana para dar carácter viejo imágenes de las canciones que cantabas. Yo quiero escuchar un poquito, pero mira lo que me he encontrado revolviendo entre vuestros instrumentos. Esto me suena a mí a una botella de anís de la castellana. ¿Te das cuenta que está vacía? ¿Qué ha pasado? No te creas que de hoy se ha vaciado muy poquito a poco. Algo así como una semana duro, ¿no? Una semana, no sé yo. Oye, que he visto en vuestro repertorio fandangos castellanos. Sí, es una especie de jota un poquito más lenta y es típica nuestra por eso, porque el ritmo es un poquito más lento. Venga, vamos con esos fandangos castellanos. No quiero tus avellabanas, no las quiero, no las quiero. Que otros meje el ardán de balde y tú me llevas el dinero. Por estarte peinando peditos de ratón, por estarte peinando robaron el mesón, robaron el mesón. La criba y el arnero, la mano del mortero, la vela y el velo. Y de fandangos a las seguidillas. Vamos a la seguidilla, vamos a hacer unas seguidillas, además con unas tejoletas, verás. Venga, voy a ver, voy a ver. Yo si necesitáis que toque un instrumento, pues me lo decís. Van a hacer unas seguidillas alfareras. ¿Qué te parece? Pues me parece que aprovecháis todos los instrumentos y todos los utensilios que tenéis por ahí. Este año que estamos en un centenario de don Miguel de Cervantes, en su obra Rincónete y Cortadillo, dice que Monipodio montó la orquesta con tres trozos de plato que se puso entre los dedos y repicándolos cantaban. Y vamos con ello. Vamos con ello. ¡Vamos con ello! ¡Es un regalo! La mujer pequeñita, yo le yo la, es un regalo. Más vale poco y bueno que mucho y malo. ¡La, la, 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 la. Tardes y anden. Si quieres que las mofas, yo le yo la. Tardes y anden. Cuando vayan andando, ponte adelante. Actuaciones divertidas las que van a poder disfrutar todo el público Porque vais a tener también un verano que no vais a parar Bueno, para algún rato tendremos para disfrutar del buen vino Y de la buena sombra, que es lo mejor del sol Sí, bueno, nosotros vamos a disfrutar de vosotros también luego, ¿eh? Volvemos con Cristina, pero luego os retomamos Qué bien, muy bien, hasta ahora Hasta ahora Por supuesto, también el compañero, pero qué simpatía Qué buen rollito desde aquí, de verdad El sol se siente, se ve, pero con un airecito, una brisa, ¿verdad, Fede, Carlos? Oye, que me ha añadido el sol Hombre A lo mejor piensa que estamos, claro, en Segovia Ahí cerca de la montaña, pero 28, 29, pegando el sol de lo lindo, ¿eh? Pegando, pegando Estamos pasando la que nadie sabe Las de caído Bueno, vamos a charlar con el deporte Yo no es que lleve muy a gala el conocimiento del deporte Pero sí que me enorgullezco de los buenos deportistas que tenemos en nuestra tierra En Castilla y León y, por supuesto, en Segovia, que es lo que hoy toca Están con nosotros Javier Guerra, que es un atleta, uno de los escogidos Uno de los escogidos que irá a las Olimpiadas de Río de Janeiro Y a Luis Alonso, que es otro deportista de la granja De grandes recorridos Luis, bienvenido Carreras, correo de carreras de montaña muy largas Y aquí montaña tienes, ¿eh? Sí, montaña tenemos para rato, nada más que ver las vistas que tenemos Todo aquello que tenemos enfrente es territorio conquistado Claro, toda la tierra del Guadarrama, en fin Así es, así es Bueno, para disfrutar A ver, me están diciendo, coged el micrófono de mano Ahí está, en la mesa Porque ahí, ahí tienes tú, tienes por aquí también uno Es que se ha levantado el aire y para que os escuchen bien en casa ¿Tenéis uno? Pues le vamos compartiendo Pues le vais pasando Indistintamente, si vais a hablar los dos, ¿eh? Sí, sí, sin problema Tiempo tenemos, tiempo tenemos Bueno, ¿cómo se siente un atleta de tu categoría que va a ir a unas Olimpiadas? Pues la verdad que, como he dicho muchas otras veces Es un sueño cumplido desde muy pequeñito Siempre desde que empecé a practicar atletismo Pues tenía ese sueño El de poder acudir a unos Juegos Olímpicos Y más en una disciplina como es la maratón Que es una prueba que cierra el calendario Que tiene mucha tradición Y bueno, pues ahora mismo me queda prácticamente un mes y medio Para la competición Y con muchas ganas ya de que llegue ese día Porque va a ser el evento más especial al que voy a participar De todos los que llevo acudiendo ¿Y por dónde, cuál es tu sitio ideal El que escoges para entrenar? ¿Quizás los Pinares de Balsaín? ¿Qué es lo que es? Sí, en Segovia la verdad que gozamos de unos sitios espectaculares Sobre todo ahora a partir de la segunda semana de julio Acudiré al puerto de Navacerrada A 1800 metros a entrenar en altitud Pero a la vez tenemos el puerto de Navafría Como tú bien has dicho Balsaín La misma carretera de la granja O sea que en Segovia tenemos O sea, pito, pito, gorgonito Sí, tenemos la gran suerte de que podemos variar muchos sitios Y luego pues también que gozamos de esa altitud tan beneficiosa Para los deportistas, para los atletas Que es el reclamo también de muchos deportistas aquí en Segovia Entonces pues me siento un privilegiado de poder lucir esa bandera segoviana Claro que sí Y cedele el micrófono ¿Y a Luis le curre lo mismo? Sí, la verdad que como decía Javi Yo creo que estamos en un paraíso deportivo Vea ya ahora mismo la bola del mundo Javi, como dice, va a estar por allí También otro gran deportista como fue Perico Delgado Utilizaba el mismo carril que va a utilizar Javi ahora para preparar la Olimpiada Él preparaba el Tour de Francia que está a punto de empezar Y luego en la parte que a nosotros Es que muchos ciclistas lo eligen, ¿eh? Vienen aquí a entrenar Muchísimo, a partir de ahora subir al puerto de Navacerrada Es encontrarte pues con prácticamente toda la selección española de atletismo La selección portuguesa viene mucho Javi coincide con ellos más en las pistas Las pistas en Segovia están a unos 900 metros de altura Toda la zona de aquí de la granja Pues superamos los 1.200 metros de altitud Y luego arriba pues es un paraíso, ¿no? Poder transcurrir corriendo desde Cotos a Navacerrada La verdad es que se hacen muy buenos entrenamientos La que tenéis una conexión con la naturaleza envidiable para cualquier atleta Sí, yo creo que como te decía Podemos hablar de que todo el entorno de la Sierra de Guadarrama Es un paraíso deportivo Yo creo que se pueden practicar muchísimas disciplinas La que a nosotros nos toca es el correr Javi más pruebas de atletismo de la Federación Yo más de montaña Y bueno, pues un placer poder estar por aquí Por estos entornos donde viene muchísima gente a entrenar Entorno que se conoce muy bien Deportistas, algunos están hoy con nosotros Quizás Perico sea el más conocido en el mundo del ciclismo Pero a mí me gusta que cualquiera de los dos en ese entrenamiento que lleváis ahora Y que vais a defender los colores del país en la Olimpiada La parte que no se ve Porque luego cuando os veamos corriendo en la tele Dices, ojo, esto es como corne y tal Pero ¿Cómo es un día tuyo? Hoy como ha sido, mañana como va a ser Como llamamos es un poco el entrenamiento invisible Que no se aprecia Que es un cuidado al detalle Las 24 horas del día Una alimentación equilibrada, cuidada Un descanso, una fisioterapia Estar pendiente todo el día un poco de tu cuerpo Y ahora mismo vamos Además con unos volúmenes de entrenamiento muy altos Entre 180 a 190 kilómetros a la semana Lo que implica pues eso Estar todo el día pendiente de entrenar, comer y descansar como se dice Pero bueno, es lo que toca ahora mismo Para poder llegar a ese día al 100% Fiesta poco, ¿no? Poco, muy poco Ya lo dejaremos para una vez terminada Sí, evidentemente tienes que renunciar a muchas cosas Los amigos saben y me entienden perfectamente Que ahora mismo hay que estar muy centrado Incluso pues mi novia El hecho de poder acudir a un fin de semana por ahí Pues tienes que restringir de eso Pero bueno, es algo que lo haces Porque te disfrutas, te gusta Y aparte, pues bueno El poder acudir a unos Juegos Olímpicos Está al alcance de muy pocos Y con eso ¿Y tú, el miedo del Zika? Pues la verdad que bueno Yo creo que es en lo que menos piensa un atleta Que va a poder acudir a unos Juegos Olímpicos En este caso por primera vez Sí que es verdad que bueno Hay que estar atentos Hay que tener las recomendaciones Que nos están dando el deporte Vamos, a través del Consejo Superior de Deportes Evitar todo ese tipo de peligros Que puede ocasionar Pero vamos, que yo creo que eso va a ser un mal menor Para lo que vamos a tener allí Tú tienes más miedo a otras cosas Exactamente Voy a enfrentar a 42 kilómetros 195 metros A otros toros A ver Mucho calor, mucha humedad Dura, la ley mismo ya es duro Sí, sí Pero duro de verdad En el sofá de la tele se ve duro O sea, pero haciéndole Sí, quizá la maratón Es una de las pruebas más extremas Y además con una climatología Como puede ser la de allí Con muchísimo calor Muchísima humedad Que aquí en Saúl Quizá es un poco lo que nos falta Para poder entrenar allí Que por eso vamos a ir Con 17, 18 días Un poco de antelación Para también hacernos Adaptarnos a ese calor Humedad Pero bueno Que como ya te digo El calor y la humedad Es para todos Así que a por ello Mientras tú corres la maratón Ya en competición En carrera ¿En qué se va a pensar? Pues mira Es una pregunta muy buena Porque es una parte Que a veces está desconocida Que es el aspecto mental El trabajo mental Que yo pues bueno Lo tengo muy bien trabajado Cuento con la gran ayuda De mi amigo Pedro Luis Gómez Que también es un atleta Popular aquí de Segovia Y llevo pues desde el año 2011 Trabajando todo ese aspecto Igual de importante O más que el aspecto físico Sobre todo yo lo digo Cuando te pones en línea de salida De un campeonato O de una maratón importante El plano mental es fundamental Tener una estrategia El tener dominada Esos pensamientos negativos Esas situaciones críticas Que se viven Es fundamental Para poder conseguir Ese rendimiento Y yo siempre lo destaco Que el plano mental Casi prima más que el físico Capacidad de sufrimiento Exactamente Sí, capacidad de sufrimiento La gestión de emociones La fortaleza mental Que en un momento dado Pues es lo que Te diferencia Al respecto de atletas Una cosa que yo Porque soy un ignorante También en este tema ¿Qué diferencia hay entre la maratón Y el deporte de montaña? Me imagino que Maratón será A largo Recorridos largos Y vosotros Que es más inclinada A las pistas Es que de verdad Que no había oído hablar de Sí, fundamentalmente Es eso Las distancias Pueden ser las mismas Pueden correr una carrera De montaña De 10 kilómetros De 25 De 33 De maratón Incluso de 80 60 115 120 Hay algunas ya De 185 kilómetros Y donde la principal Diferencia Es el desnivel El desnivel Recientemente Se ha corrido por aquí El Gran Trail De Peñalara Que el año fue El año pasado Fue campeonato de España De larga distancia Y el desnivel Que se sube Acumulado positivo Son 5100 metros Se sale de Navacerrada Pueblo Subiendo maliciosa Vienes hasta Morcuera El puerto del Reventón Todo lo que es la cuerda Que estamos viendo aquí Pasando por el pico Peñalara Bajas a la granja Camino pesquería Subes al puerto de la Fuenfría Y vuelves a llegar Al puerto de Navacerrada Para bajar a Navacerrada Pueblo Al final son Pues este año Lo han hecho en 13 horas Y un maratón de montaña Pues se puede venir haciendo En 3 horas y algo Depende del desnivel Pues andas entre las 3 horas y media A las 4 Y por poner simplemente Una nota un poco Negativa Últimamente está muy Digamos En boca El tema de los maratones Porque la gente Pues se pone a hacer maratón Yo creo que sin las pruebas médicas Pertinentes Y ha habido Exactamente Hemos hablado de ellos Lo que Quiero decir Has hablado de alimentación De preparación y tal Pero fundamental Un reconocimiento Y un test de esfuerzo Un test de esfuerzo Lo que decimos nosotros Es que se ha perdido ese miedo A la maratón Enfrentarte a una maratón Es enfrentarte a 3-4 horas De esfuerzo Continuo A personas que Que no están acostumbradas O que no han adaptado Ese entrenamiento Que a lo mejor nosotros Pues al dedicarnos a ellos Lo tenemos Y fundamentalmente También esa falta De reconocimientos Y ese test de esfuerzo Que yo creo que se está reclamando Que es necesario Para poder Adaptarte Y poder Ponerte en la línea de salida De una maratón Hay una parte que es positiva Y es que de alguna forma Cuando la maratón Interesa a tanta gente Y tantas gentes a la correr Es porque hay una moral de porte Y es positivo Pero también hay una parte negativa Que la gente tiene que ser responsable Claro Tiene que ser responsable Recientemente Es lo que estamos intentando reclamar Tanto atletas Como médicos Gente que está Organizadores Porque claro Para el organizador También supone Que fallezca un atleta O varios atletas Es un punto negro Para la organización Entonces yo creo que es necesario Que antes de ponerte eso Es un test de esfuerzo Que yo creo que ahora mismo Está al alcance de todo el mundo Y te da esa ayuda Esa orientación De si tienes algún problema Esa garantía Y sobre todo Yo creo que en determinadas pruebas Fede Ya de duración Sí Vosotros son profesionales Pero yo no sé Si querer meterme con nadie Ni a ver si hay nadie O sea, esa mezcla Entre el profesional que va a correr Y la señora que va con el carrito El otro con el globo Y con el perro corriendo Sí, efectivamente Es lo que tiene también Que en una maratón comercial Pues te juntas con gente Eso que Los profesionales Que estamos en dos horas diez Dos horas doce A gente que hace cuatro horas Evidentemente Pues eso Y cinco Y seis Entonces hay que tener mucho cuidado En el sentido de ese Y luego en situaciones Por ciudades Como puede ser Madrid Con mucho calor Contaminación Hay que tener cuidado Entonces eso Desde aquello Pues también Recomendar a la gente De que es necesario Ese test de esfuerzo Ese reconocimiento médico Pues para tener Una serie de garantías Que te permitan Practicar el deporte Que te gusta Y que lo haces por hobby Y que no es Por dedicarte a ello Profesionalmente Al final O también por un reto personal Pero por lo menos Hacerlo con una serie De garantías Por supuesto Para la salud Sí Me gustaría hacer una puntualización En este tema Porque los maratones Por ejemplo Comerciales Como dice Javi Llámese Nueva York Londres Boston En cinco minutos Tienes una ambulancia Aunque te pase algo El problema es el boom Que está teniendo Las carreras por montaña Si tú tienes un accidente En una carrera por montaña Se puede morir de hipotermia En un día como hoy Puedes morir de hipotermia Entonces De aquí hacer también Un llamamiento A la gente Que se está lanzando A correr por la montaña Que hay que tener Un poco de identificación Del medio De saber estar De llevar una manta térmica De llevar un cortavientos Un chubasquero Porque una simple lesión De un tobillo Vas con muchísima suduración En la montaña Las temperaturas son más bajas Paras Tardan como mínimo Lo más probable Que llegue una asistencia Puede ser entre 30 minutos Y 45 Pues claro Si hay que subir ahí arriba O va un helicóptero Pero claro Entre que venga el helicóptero Pasa ese tiempo Entonces un llamamiento También a la gente Que se está tirando mucho A la montaña Se está poniendo muy de moda Aquí ahora con el Parque Nacional Pues muchísimo más Que sean precavidos Como decía Javi Un test de esfuerzo Y sobre todo Conocer el medio No estamos hablando De una carrera Que transcurre Por la ciudad de Segovia O por cualquier otra ciudad Que en 5 minutos Por cualquier calle adecente Puedes tener una ambulancia Sino aquí Está tu vida más en peligro Porque son 30 45 minutos Como os digo Lo que se puede Muy interesante Lo que habéis apuntado Porque parece ser Que hay gente Vamos a llamarles Un poco inconscientes Que sin una preparación Sin un test médico Y sin consultar a profesionales Dicen Venga Que yo corro 40 kilómetros Peña arriba Fulanito Fulanita Responsabilidad Cuando se están jugando Su propia salud De verdad que me parece Yo creo que es eso Yo hago un símil Perdona Cristina Se está poniendo muy bien A correr Tanto en carretera Como en la montaña Y el problema Es que la gente Llega a la oficina Y ahora el bicho raro Es el que no corre Cuando yo empecé a correr Y Javi Los bichos raros Éramos nosotros Porque éramos los que corríamos Han cambiado las tornas Entonces una persona Que llega a una oficina Sin desmerecer a nadie Hay 3-4 compañeros Que son los que corren Apuntando lo que decían ustedes Y qué pasa Ah, ¿dónde habéis estado? Pues este fin de semana Hemos corrido en Coruña Yo he corrido Anda, pues yo me apunto Me voy con vosotros Y ahí es donde No quiero generalizar Pero dónde pueden venir Los problemas No sé si estarás de acuerdo Pues dicho está Hay una cosa Que parece una nimiedad Pero con una zapatilla de deporte Una camiseta y un pantalón Porque si nos dejaran correr La fórmula 1 Pues sería más difícil El hábito no hace al monje En este caso No, pero que para explicar Este deporte Que te pongas una malla Y una camiseta No quiere decir Es muy fácil La fórmula 1 Si todos tuviéramos Un fórmula 1 en casa Pues nos iríamos matando Posiblemente por los circuitos Pero para hacer atletismo Este deporte Basta con las zapatillas Y nada más Pues no Javier Vamos terminando Te vas a Río Con una marea De empeño De ilusión Pero yo te he escuchado decir Que conseguir una medalla Es imposible Que un diploma Es un sueño Exactamente Pero que tu sueño Es llegar a la meta Finalizar Que un blanco ¿Cómo has dicho? Sí, a ver Yo en los últimos mundiales Exactamente Que el primer atleta blanco Que cruce la meta Exactamente Sí, porque hay que reconocer Que el atletismo africano Pues está superior a nosotros Genéticamente son mejores Y bueno Pues por diversos temas Pues no son inalcanzables Entonces hay que ser realistas Y saber que una medalla Es muy difícil Por no decir imposible Y luego Pues bueno Los últimos resultados Que he tenido en los mundiales Que he sido el decimoquinto Y el decimotercero Siendo en uno de ellos El primer blanco Y el otro El tercero Entonces pues Buscar ese reto De por qué no Llegar a meta lo primero Y acabar unos Juegos Olímpicos Pero por qué no También por ser Ese premio De ser el primer blanco Porque claro Para ganar a los africanos Es difícil Vas a vencer Esto como el latín ¿No? Llegué Vine bien Sí Exactamente Así lo va a conseguir Javier Guerra Y nuestro Luis Alonso Que a por todas Sí, bueno En la montaña Y por donde encuentres Yo lo que quiero es animar a Javi Es un grandísimo campeón Lo va a hacer fenomenal Y yo bueno Yo humildemente En mis carreras Pues tratar Como siempre De estar ahí De llevar al Real Sitio San Ildefonso Lo más alto posible Y nunca mejor dicho Por las montañas que vamos Lo más alto Y bueno Pues nada Un placer haber estado aquí Muchísimas gracias Para nosotros también Importantísimo El deporte Aquí también hoy En este día especial En plena naturaleza Y también Bueno Feliciano Feliciano y tuero Esther Esa gracia Ese don aire Este dúo resurcos Que nos está Alegrando la tarde Porque qué gracia tienen Y qué chispa Ya te digo Oye Feliciano Y lo lleváis a todos los rinconcitos Que no hay pueblo Por pequeño que sea Donde no lleguéis Es lo mejor Ir a un pueblo Tan pequeño Que casi no haya nadie Porque si no Nunca iría nadie Y en esos pueblitos Pequeños Lejanos Es donde nos encontramos En la gran gozada nuestra Y también recordando Esa figura de Agapito Por supuesto 125 años De su nacimiento Y la fuente Donde bebemos Todos los Los folcloristas De la provincia De la región Estábamos hablando De dos de los programas Incluidos Donde tenéis actuaciones Pero nos falta un tercer Bueno pues también Hay también un programa De romances Y juglares Que recorren las plazas De los pueblos Contando historias antiguas En ese programa También participamos Historias antiguas Como la de Lo duro que era Segar los campos De Castilla Bueno Posiblemente El trabajo Más duro Que haya Sin duda Fíjate lo que tengo aquí Pero hemos cambiado Este utensilio de trabajo Por un instrumento musical En cierto punto Sí Verás como suena ahora Venga Vamos a ver como suena Vamos a escuchar Canto de ciega Y acogimos La manada Virgen Santa Del pompillo Y acogimos La manada De cempero A vera Y trigo Venimos Los Segadores De cegar De los Rompíos Le dimos Los Segadores Muy Cansados Y dolor Muy Cansados Y dolor Y dolor Qué historias Se encierra La verdad Cada canto Suena también Tan dulce Pero Menuda Fíjate Pues este es un canto De ciega Pero al terminar La ciega Decir Coger la manada Es coger la última Abrazada Que se hacía segando Y se liberaba Uno de ese trabajo Tan duro Y se celebraba Y se daba gracias A la Virgen Por haber podido Terminar esa faena En el campo Y me han contado Por aquí Que quién Canta mejor Que nadie Las jotas En esta provincia O incluso En esta comunidad Yo digo Yo digo Que personalmente La forma Que tiene De cantar Esta jota Feliciano Es la que A mí Más me gusta Porque se la voy Cantar al maestro Es que me quiere Mucho Miguel Hombre Claro Y qué jota Será Que me la quieres Dedicar Pues esa jota De rondas Segovianes Se la dedicamos A todas las mujeres Guapas Feas Altas Bajas A todas las mujeres Si todas las mujeres Son guapas Hombre Claro Todas tienen El encanto En algún lugar Te aseguro Que todas son guapas Venga Venga Pues va para ellas Yo que he llegado El primero Matita de perejil Cortada del vestedero Cortada del vertedero Buenas noches De Dios Novia de un amigo Mío Aquí te traigo La ronda Novia de un amigo Si no te casas Con él Me pesa El haber venido Me pesa El haber venido Y aquí te he traído La ronda Cantores y rondadores Cantores y rondadores Ir echando despedidas Cantores y rondadores Ir echando despedidas A este ramito de flores Ir echando despedidas A este ramito de flores Ay, la que no he echado a ninguna Allí hago a la despedida La que no he echado a ninguna Que tus hijos y los míos Duerman en la misma cuna Duerman en la misma cuna Que ha llevado a la despedida Menuda ronda Menuda ronda Me ha encantado Pero no solo a mí Menudo piropo Pero para todas las mujeres Que están viéndolo, ¿eh? Claro, claro Que son guapas todas Todas, todas Y también Cristina Que nos está ahí Al ladito nuestro Te iba a decir, Esther Bueno, Feliciano Fantástico, ¿eh? Sabes una cosa Que me encantan todas las Cristinas Ay, claro, claro Resurcos hoy en nuestro programa Aquí en Segovia Y en el de Cristina en su caso Ay, gracias Gracias a los dos Esther Nos vemos el lunes A ti Y ahora toca pues despedida Toca la despedida Pero no de resurcos Sino la nuestra, Ramón Nos toca la despedida a nosotros A ver que tocamos A ver, espérate Yo toco aquí el vaso Que no podemos, no podemos hacer Bueno, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien Además, un día maravilloso Un bien turacanado Todo lo que puedes pedir Y les hemos arreglado A los castellanos Nelso es toda la Agenda ocio-cultural De los próximos 15 días Sí, sí, sí Desde luego la provincia de Segovia Está arreglada, ¿eh? Está arregladita Yo me voy a quedar en Segovia Ya hasta lunes O sea, ya después de todo Lo que hemos visto Disfrutado Te vas a quedar Yo ya me quedo todo el fin de semana aquí Anda, que no habrás estado Me venís el lunes a buscar En Segovia El lunes te venimos a buscar Por Segovia Y por tantos y tantos lugares Fede, tú que has recorrido tanto La comunidad Desde luego ha sido amplia Como dice Carlos La oferta que nos han presentado Oye, hemos hecho además Es un demérito para los demás No Ha habido una representación De pueblos Que en estos próximos fines de semana Y tienen mucho que ofrecer al turista Podemos hacer de todo Nos podemos comer, pues por ejemplo Unos judiones de la granja Luego vamos a un poquito de country Luego vamos a ir con las velas de noche A pasarlo bien también un concierto Nos damos una vuelta por los jardines de la granja Se puede hacer de todo Realitos de un buen vino Exacto, también Sí, porque aquí también lo hay En fin, absolutamente de todo Y cochinillo, Fede Con el cochinillo Muchísimas gracias A los tres queridos compañeros Que nos habéis ayudado a todos A ofrecerles a los castellanos y leoneses Lo que aquí hay Mucho y bueno En la provincia de Segovia Y además presentarles Decíamos que es la presentación en sociedad Ante la sociedad De los castellanos y leoneses De este palacio de congresos de la paisanera Pues sí Puede servir como presentación en sociedad Volveremos, no tardando Pero ha sido una delicia Compartir con todos los que nos han recibido bien En esta tierra A ustedes Les vemos el lunes Que disfruten el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!